Primera parte del mundo por delante del 2022 es algo que me llamó mucho la atención, amigos. ¿Por qué? Porque es esto que dicen, lo que debemos de conservar y que fue bueno en 2021 fue la cultura de la cancelación, vaya. A mí se me hace un tema muy feo, porque entonces es una situación, ya estamos hablando de un mundo orwelliano, en donde no vas a poder tener libertad de expresión, ¿Por qué? Sobre texto de la seguridad, ¿cómo te atreves a decir esto? Los verificadores, ¿cómo se atreven? Esto es a donde vamos, amigos. Déjenme ponerles acá la imagen. Es esta, no, es esta. Este es el artículo de la cancelación. Ahí va. ¿Qué pasa con esto? Miren, amigos, este tema, dice, ¿qué merece ser cancelado en 2022? Cancelar las cosas es un hábito que vale la pena mantener de la era de la situación sanitaria. Amigos, es terrible, porque esto es darle más poder a lo que anteriormente circulaba en los pasillos de un manicomio. Hoy en día es un mantra para muchas personas, ¿no? Se salió del manicomio y lo tenemos hoy en día dando vueltas, dice, Los historiadores que buscan una frase pegadiza con la que capturar la década del 2020 hasta ahora podrían hacer algo peor que la cultura de la cancelación. Y es que en los últimos dos años se ha cancelado prácticamente todo lo que podía cancelarse. Viajes, bodas, conferencias, eventos deportivos, elecciones, celebridades, intelectuales, figuras públicas menores, incluso personas de las que nadie había oído hablar hasta ahora, ¿no? Bueno, aquí en México se acuerdan de los lords y las ladies, jaja. Bueno, la situación sanitaria canceló todo lo relacionado con el contacto humano en el mundo real. Activistas, periodistas y los que se ofenden fácilmente cancelaron todo lo demás. Incluso, amigos, hay un tema, creo que es una nueva legislación en Irlanda, que era contra el discurso de odio supuestamente, pero es más poder a este tipo de cosas. Si tú, por alguna razón, no sé, quizás no le dijiste el pronombre a alguien como quería y se siente mal y esto afecta su vida, ¿no? Porque es lo quebraste. No le dijiste, compañero. Bueno, puedes ser sentenciado a tres años de cárcel. Nada más para que veas. Pues mira, a medida que retrocede lo peor de esta situación sanitaria, al menos en los países que se han puesto la última solución a la mayoría de su población elegible, la cancelación de eventos está disminuyendo. Los ciudadanos están votando en persona en las urnas y las estrellas del deporte compiten frente a multitudes. Los músicos mayores ya están reanudando sus giras una vez más. Pero la cancelación de individuos también puede disminuir, ya que las personas se alejan de sus patallas y recuerdan que los humanos de carne y de hueso son criaturas más complicadas que las criaturas de las redes sociales y de las noticias que las transmiten, ¿no? Todo esto es una pena. Ojo. O sea, todo esto es una pena. O sea, es una pena. ¿Que el mundo vive en el mundo real y ya no tanto en el mundo de la ficción? Veanlo, amigos. ¿Ustedes qué opinan de esto que están comentando acá? Y es que a mí sí me parece bastante preocupante esa situación. Espérenme, tán. Todo esto es una pena. ¿Cómo trabajar desde casa, tomar menos vuelos innecesarios o aprender a cocinar? Bueno, vale la pena mantener algunos de los hábitos adquiriendo durante esta situación sanitaria. Cancelar las cosas, si no personas, es una de ellas. Ellos abogan por mantener a la cultura de la cancelación. Los Juegos Olímpicos son un buen ejemplo. El mundo dejó pasar una oportunidad de oro, de acabar con ellos cuando el aumento de los casos y de la lenta aplicación de la última solución en Japón propiciaron la cancelación. En 2022 trae una nueva oportunidad. Está previsto que los Juegos Olímpicos de Invierno se celebren en Beijing y que a sus alrededores en febrero algunos países ya sugirieron boicotear el evento debido a cómo trata China supuestamente a estas poblaciones y lo que está pasando en Hong Kong. Vale la pena mantener algunos hábitos adquiridos durante la situación sanitaria. Cancelar cosas es una de ellas. Ojo, pero ¿por qué detenerse en una sola edición de los Juegos? Podrían cancelarse para siempre por varias razones, incluidos sus costos financieros y ambientales que se han vuelto insostenibles en los últimos 30 años. El flagelo de la situación de la trampa que hacen algunos deportistas, que hacen muchos resultados que alezcan de sentido. ¿Se acuerdan de Neil Armstrong? O sea, ¿se acuerdan de, bueno, esto? También lo hace el hecho de que el cuerpo humano parece tener sus límites superiores. Y el récord mundial del sprint masculino de 100 metros se estableció hace más de una década. Y dado el calentamiento del planeta, los Juegos Olímpicos de Invierno pueden no durar mucho más de todos modos. Los canceladores tienen una gran cantidad de otras opciones deportivas para elegir. La candidatura ganadora de Qatar para albergar una Copa Mundial de Fútbol Masculino en 2022 se ha visto empañada por acusaciones de corrupción, de situaciones de explotación laboral. Esta Copa de Mundo del Cricket Femenino en 2022 es una escaparate del formato de un día cada vez más irrelevante. El Super Bowl de Estados Unidos tiene unos 10 años de relleno por cada minuto de juego que nadie se perdería si desapareciera. Y sin embargo, los fanáticos de la cultura de la cancelación no necesitan restringir sus esfuerzos a los grandes eventos deportivos. La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos donde los líderes políticos y empresariales vuelan para darse palmaditas en la espalda para salvar el planeta piden a gritos que se cancele. Y hay muchos objetivos en entornos más cotidianos. En el lugar de trabajo, estos incluyen pasantías no remuneradas, ejercicios de formación de equipos, fiestas en la oficina de Zoom, corbatas, aunque esta situación sanitaria pueda verlos pues acabado y casi todas las reuniones. Otros ejemplos obvios incluyen sopladores de hojas, músicas de ascensores, alarmas de automóviles, reunificaciones en personas de padres y maestros que habiendo sido cancelados durante esta situación sanitaria deberían de permanecer, ojo, canceladas indefinidamente. ¿What? ¿Ya escucharon amigos? ¿Que todo el contacto social debería de ser cancelado indefinidamente? Mira, en las líneas de tarifas de servicio para las reservas virtuales, las solicitudes para decirnos cómo lo hicimos, o los banners de cookies, están muy atrasados para la cancelación, ya que irónicamente son tarifas de cancelación excesivas. Los hoteles, estos molestos mensajes sobre toallas que pretenden salvar el planeta, pero que en realidad solo tratan de reducir costos de limpieza, también van a desaparecer. Las autoridades sanitarias deben de cancelar los requisitos de la situación de la cuarentena para viajar completamente con la última solución y que sean examinados. La regla de obstrucción de Estados Unidos debería de cancelarse, al igual que la irritante brecha entre fechas en las que Europa y América ajustan sus relojes dos veces al año. Ahora que lo pienso, toda la idea de cambiar de reloj debería de cancelarse, en favor de un horario de verano permanente. Bueno, ahí sí yo también estoy a favor. Y las carreteras, los enormes todoterrenos merecen ser cancelados, junto con estas molestas motocicletas con escapes realmente ruidosos. Ninguna irritación es menor para una campaña de la cancelación. ¡Cancelenlo todo! Hagan clic para cancelar. Bueno, casi. Hay algunas cosas que serían difíciles de cancelar. Ser responsabilizado a las plataformas de redes sociales de, entre otras cosas, exacerbar la polarización política, como el caso de Facebook, permitir difusión de información errónea, perjudicial, y debilitar los cimientos de la democracia liberal. Por lo tanto, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, deberían de por derecho ser cancelados. Esto dice el autor. Pero hay un problema. Estos servicios proporcionan las plataformas de las que depende cualquier compañía de cancelación exitosa. Cancelarlos sería cancelar la cancelación en sí misma. Y esto quizás sería un paso demasiado lejos. Entonces, ¿cuál ha sido una de las mayores herramientas de estos tipos? Las redes sociales. Entonces, amigos, hasta.